Juan Carlos I se va de España tras varios escándalos de corrupción y deja en nuestro país un intenso debate entre quienes ensalzan su figura como personaje clave de la transición y entre quienes exigen que se siga investigando sus supuestas acciones irregulares a lo largo de su reinado. Lo que sí está claro es que este movimiento del rey no ha sido un paso dado únicamente por él, sino por una institución, la Casa Real Española que se enfrenta a una regeneración tras este abrupto final de su más insigne garante desde la restauración monárquica tras la muerte de Franco. Muchos interrogantes se abren ahora, pero a mí me viene uno a la mente. Una pregunta muy recurrente de mis alumnos que tras haber estudiado, no sé, a los reyes feudales de la Edad Media o a las monarquías parlamentarias del siglo XIX me preguntan esto. Oye, profe, profe, sí, sí, una pregunta, ¿y en España entonces por qué sigue habiendo un rey? En España nos encontramos en la actualidad con Felipe VI como rey tras la abdicación de su padre Juan Carlos I en 2014. Ambos tienen como apellido nada menos que el de Borbón y descienden de una larga lista de reyes y españoles de origen francés que hunden sus raíces nada menos que en Hugo Capeto, conde de París, rey de los francos y fundador del linaje con más arraigo real en Europa. Si pensamos que en España el rey Felipe VI desciende de una larga lista de reyes españoles y franceses, podemos pensar también que la monarquía española es una institución estable a lo largo de los siglos y que su posición se legimita precisamente por el peso de la historia. No obstante, a poco que uno escarbe la historia de España se dará cuenta de que la monarquía no ha sido tan estable como podría parecernos. Tomemos como referencia, por ejemplo, los últimos 200 años de historia de España. Desde comienzos del siglo XIX hasta ahora han pasado por España nueve reyes, si contamos también en la línea sucesoria real a José I de la Casa Bonaparte y a Amadeo de Saboya. Pues bien, de esos nueve reyes, siete de ellos, contando a Juan Carlos I, tuvieron que abandonar España o vivieron parte de su vida fuera del país por guerra u oposición política. Si excluimos a Felipe VI, cuyo reinado aún no podemos valorar en la historia, sólo dos reyes de los últimos 200 años en España terminaron su reinado de forma natural. Esto en realidad no es exclusivo de España, pues salvo escasas excepciones como por ejemplo la monarquía inglesa, la práctica totalidad de las monarquías europeas a partir del siglo XIX vivieron procesos de transformación o sufrieron procesos revolucionarios que acabaron precisamente con ellas. Ahondemos un poco más en la historia de estas monarquías. La primera transformación que vivieron la mayoría de las monarquías europeas y cuyo primer exponente fue precisamente la monarquía real inglesa fue el paso de las monarquías absolutas del siglo XVII a las monarquías parlamentarias del siglo XIX que comenzaron a surgir en Europa, al calor, por ejemplo, de las ideas de la ilustración y del liberalismo. Estas monarquías parlamentarias reconocían los derechos políticos de la nación al tiempo que compartían la soberanía del rey, al tiempo que compartían la soberanía con el rey, quien cedía precisamente parte de su poder a los representantes del pueblo. ¿Cuándo comenzamos en España a oír hablar de este tipo de monarquías? Pues bien, en España se comienza a oír hablar de estas ideas precisamente a comienzos del siglo XIX, cuando la turbulencia política provocada por la guerra de la independencia contra Napoleón y los franceses, permitió que en la ciudad sitiada de Cádiz se alumbrase la primera constitución española, pionera en nuestro país en hablar, por ejemplo, de soberanía nacional, de separación de poderes o de libertades individuales. Habría sido una excelente oportunidad para que en España se asentase esa monarquía parlamentaria y liberal que en Europa ya se había extendido en muchas monarquías en el siglo anterior. Pero Fernando VII, precisamente aquel al que apoyaron los liberales de Cádiz como rey, renegó de la obra de Cádiz y persiguió a los liberales, restaurando de nuevo la monarquía absoluta. Tras su muerte en 1835, la política española se dividió entre liberales y tradicionalistas y con ello dio comienzo las largas guerras llamadas carlistas, tras las cuales España alumbró una monarquía liberal en la figura de Isabel II. El reinado de Isabel II terminó en 1868 con la llamada Revolución Gloriosa, tras varios años de crisis y tras la unión de liberales progresistas y demócratas con el objetivo de derrocar la monarquía de Isabel II e instaurar un régimen más democrático. Esta revolución tenía como principal figura al general Juan Prín. Tras la huida de Isabel Segunda, Prín se planteó la búsqueda de un nuevo rey progresista para España, una vez rechazada la idea de la república como forma de gobierno. Este rey fue Amadeo de Saboya, un noble italiano de gran nombre procedente de una antigua dinastía vinculada a la española y de ideología progresista. Pero los propósitos ambiciosos de Amadeo y de sus valedores, como Prín, chocó frontalmente con una buena parte de la sociedad española, con los carlistas que seguían defendiendo la idea de monarquía tradicional no liberal, con los republicanos y con los nobles cercanos a la aristocracia borbónica, que veían con recelo a un rey extranjero y a sus socios demócratas. Ello hizo que Amadeo renunciase al trono que el parlamento español le entregó y tras su marcha se instaurase la primera república española. Un sistema de gobierno que por primera vez en España prescindía de un rey y que hizo aguas ante las revoluciones cantonales y las aspiraciones federalistas de algunos territorios del país. En 1875 se restauraba la dinastía borbónica, la monarquía de los borbones, tras un golpe de estado orquestado en la sombra por Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la restauración borbónica y que buscaba la vuelta a una monarquía parlamentaria que tuviese estabilidad y que pudiese perpetuarse en el tiempo. Lo cierto es que lo logró, aunque a costa de la corrupción electoral y el caciquismo de aquel régimen. Gracias a lo cual Alfonso XII tuvo un reinado estable y España vivió cierto progreso industrial y político. Como decíamos, este sistema monárquico y parlamentario, fundamentado en el turnismo de dos grandes partidos dinásticos, el moderado y el progresista, se mantuvo estable hasta entrado el siglo XX, cuando ya Alfonso XIII tuvo que enfrentarse a varias crisis, como la del 98 tras la pérdida de las últimas colonias españolas, la guerra de Marruecos, el auge de los nacionalismos periféricos o el republicanismo. Esta turbulencia social y política condujo al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el monarca en una fórmula parecida a la de Mussolini y el rey Víctor Manuel III en Italia. Esta vuelta al autoritarismo de la monarquía tras casi un siglo de parlamentarismo político solucionó algunos problemas, como por ejemplo el de la guerra de Marruecos, pero intensificó la oposición a la monarquía desde sectores republicanos, algunos también liberales y sectores obreros, que firmaron en 1930 el Pacto de San Sebastián, con el que acordaron una estrategia para poner fin a la monarquía y proclamar una nueva república en España. Ello llegó el 14 de abril de 1931 con la abdicación del rey Alfonso XIII tras unas elecciones municipales. Y lo que seguiría en España seguramente te suene. Serían los seis años de la Segunda República y la cruenta guerra civil que dividió al país en dos bandos y derivó en una dictadura del general Franco, quien lideró al bando vencedor. Entre los sectores que apoyaron a Franco se encontraban también el de los monárquicos, que esperaban que el general restaurase la monarquía borbónica en la figura del hijo de Alfonso XIII, el infante Don Juan, una vez terminada la guerra. Era lo más lógico, ¿no? Pero la restauración monárquica no llegó y Franco traicionó a los monárquicos. Ello enfrentó precisamente a Franco y a Juan de Borbón, quien en 1945 criticó duramente al dictador en el manifiesto de Lausana, exigiéndole el trono de España de forma inmediata que decía pertenecerle. Finalmente, Franco acabó con la crisis entrevistándose con el propio Don Juan, prometiéndole una futura vuelta a la monarquía cuando España estuviese preparada para ello y pasaron casi 40 años y acordando que el hijo mayor del infante, Juan Carlos, se educaría en España bajo los principios del movimiento. Casi 20 años después, en 1969, Franco, ya muy anciano, nombró a Juan Carlos su sucesor y acabó con el debate sobre quién ostentaría el título de rey a la muerte del dictador, si Don Juan o su hijo. Y así es, ¿sabéis qué? Como llegamos a este momento. Españoles, Franco ha muerto. Finalmente, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I se proclamó rey de España. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informa del movimiento nacional. En ese momento juró continuar con esos principios de la dictadura franquista en los que había sido educado. No obstante, renunció a todo ello e inició un proceso de transición a la democracia, apoyado por diversos sectores de la política y por el amplio respaldo de la sociedad española, que derivó en la constitución de 1978, ratificada por el pueblo, y en el establecimiento de la monarquía constitucional parlamentaria que tenemos hoy en día los españoles. La importancia de Juan Carlos I en la esperada vuelta a la democracia es innegable, pues legitimado por el régimen de Franco podría haber, por ejemplo, continuado con las instituciones franquistas, prohibiendo al resto de partidos políticos y perpetuando la dictadura en su figura. No obstante, es importante que los historiadores hagan todavía un arduo proceso de investigación ajeno a la propaganda monárquica, con el objetivo de estudiar el auténtico papel de los actores de este periodo clave de la historia de España y responder de forma objetiva a aquellas preguntas que aún quedan por responder. Por ejemplo, entre estas preguntas está esta, lógicamente la del porqué de la monarquía. Por ejemplo, ¿sabemos por qué no se planteó en España un referéndum sobre monarquía o república como gran parte de los países europeos y Estados Unidos exigía a los protagonistas del periodo como Adolfo Suárez? En realidad, podemos responder a esta pregunta gracias a un despiste del propio Suárez en una entrevista en 1975. Mirad, mirad. La periodista le preguntó por la monarquía. Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto con una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno están cerrados me pedían referéndum de monarquía a los políticos. Claro, eso era peligrosísimo. En ese momento. Encuentas y parían. Claro. Y a Felipe, cuando estaba diciendo algo, yo quería... Entonces yo metí la palabra y la palabra monarquía... Y de aquella manera... ...que había sometido a referéndum. Claro. Pues sí, como habéis podido oír, la monarquía en España no tenía tantos adeptos como podemos pensar. Y Suárez y el resto de los padres de la Constitución la incluyeron en el texto de la Constitución esperando que los españoles la refrendasen junto a la ansiada llegada a la democracia. ¿Y por qué ocurrió esto? Es decir, ¿por qué los autores de la Constitución prefirieron la monarquía como forma de gobierno a la república? Pues el por qué de todo ello podemos suponerlo. La transición fue un periodo extremadamente complejo en el que sus principales actores tuvieron que lidiar con una fuerte oposición. Por un lado, franquista. Recordemos cómo estos se oponían durante la transición a la democracia. Y nos dejó una España maravillosa. Una España arriba. Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Así como también a la movilización política de la izquierda. Ante el miedo a que una nueva república llevase a la oposición enfrentada, por ejemplo, de los franquistas y los monárquicos, y pudiese producirse otra guerra civil, la mayoría de los sectores políticos y en especial con gran debate, por ejemplo, el Partido Comunista de España, prefirieron la monarquía y la figura de Juan Carlos I como garante de que todo cambiaba con la llegada de la democracia, pero de que a la vez todo permanecía, en una especie de gato de Schrödinger orquestado por Suárez y por los padres de la transición, y a quienes la jugada les salió realmente bien. Sobre todo después del 23F, que ensalzó la figura del rey como defensor de la democracia. Y esta es básicamente la razón de la pregunta de por qué tenemos hoy en día un rey en España. Porque a pesar de los vaivenes de la institución monárquica, en España siempre ha habido líderes políticos, ya sean moderados o progresistas, que han querido ver en la figura de un rey, el que fuese en ese momento, un elemento estabilizador y unitario que les hiciese también mantener sus privilegios, tanto desde los parlamentarios de las Cortes de Cádiz, los generales progresistas, Prim o Espartero, Antonio Cánovas del Castillo o el reciente Adolfo Suárez. Frente a todos ellos, el republicanismo en España ha tenido un fuerte arraigo, sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero en aquel momento no logró asentar una república duradera y estable en el país. No obstante, ello no quita una cosa. ¡Ojo! No veo por qué en el futuro no pueda haber un debate sano en torno a la jefatura de Estado de España. Pues las condiciones en las que la monarquía actual se restauró en nuestro país, como hemos dicho, las de la transición, no son las condiciones que tenemos ahora. Un debate que, eso sí, no debería ser político, es decir, de derechas o de izquierdas, sino institucional y estatal, ya que en España solemos caer en un gran error, un error en el que tal vez hayas caído tú también, el de asemejar a un sistema de gobierno como puede ser el republicano, es decir, con ausencia de un rey, a algo de izquierdas. Simplemente por el fuerte recuerdo que aún queda hoy en día de la influencia que la izquierda ejerció en la segunda república española de los años 30. Pero yo me pregunto una cosa. ¿Por qué en nuestro país tenemos que asemejar sí o sí a un sistema de gobierno que está extendido por todo el mundo como puede ser el de la república, a una tendencia política en concreto? ¿Acaso en España no puede haber un republicanismo, por ejemplo, de derechas? ¿O un liberalismo republicano? Debe ser un debate en el que no se debata precisamente ideologías políticas, sino qué tipo de país queremos asentar en el futuro. Y ahora yo os pregunto a vosotros. ¿La monarquía debería seguir en España como garante de la estabilidad y de la concordia, como muchos políticos y personalidades del país han considerado a lo largo de los últimos siglos? ¿O deberíamos abogar por un debate en torno a la jefatura de Estado, que plantee la existencia de una república, sobre todo ahora, tras el exilio de Juan Carlos I? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y no te olvides darle like y suscribirte al canal. Y si quieres acceder a contenido exclusivo, por ejemplo el guión de este vídeo o votar temas de vídeos, ¿por qué no me apoyas en el canal convirtiéndote en mecenas en patria? Ya verás, es muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!